Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Sombras de Guerra, la Tierra Media, Sombras de Guerra Es la segunda parte del juego Sombras de Mordor, vamos a comenzar una nueva partida ahora mismo A probarlo, la vamos a poner normal Hace mucho que no toco el primer juego, no me lo terminé de pasar por cierto Y os diré ahora por qué, me pareció muy repetitivo el primer juego, espero que no, me pareció muy buen juego Pero muy repetitivo, espero que a este juego no le pase lo mismo, porque sería una pena la verdad En fin, vamos a ver que, un pequeñito resumen A ver que nos cuentan aquí Tuve una familia antaño Una esposa Pero qué bonitas son Y un hijo Y los enterré junto a todos los que conocía No ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas Tú y yo estamos unidos, Talion Mi vida y la tuya ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media Y los anillos de poder Celebrimbor El mayor herrero de la segunda edad Sauron te engañó para que crearas los anillos Te torturó a ti y a los tuyos Quizá el dolor sea lo que nos une Debería haber muerto con mi familia Quería que querías venganza Pero solo hay un modo de cerrar el círculo Derrotar a Sauron Es hora de que haya un nuevo anillo Vale Vale, aquí tenéis una especie de resumen de lo que va al juego Que eso ya se sabía En el primero, ¿vale? A ver, el prólogo El mundo de los hombres Acaba Lo he visto Lo he percibido En los fuegos del monte del destino Un montaraz Y un espectro Unidos en la muerte Crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro Un anillo De poder Pero el poder ciega a quienes lo buscan Y aún las más fuertes ataduras se quiebran El futuro que he visto No debe suceder ¡Kelebrimbor! La muerte vuelve a llamarte, Montaraz ¿Qué respondes? Talion Son preciosas ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado No puede cambiarse Debemos dejar este sitio Podemos irnos Ya No es cierto tarde Ya estamos muertos No 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 Descita el Tantanio Descita el Tantanio El espectro te llama Yo Te llamo ¿Dónde estás? Vale Parece que El Ebrimbor Se ha separado Como de nosotros Y tenemos que ir a buscarle A ver que Que es lo que pasa Porque si Como digo No termina el primero Entonces No sé si esto Pasa también en el primero O no Creo que no Pero tampoco estoy seguro Y bueno Lo interesante De esta segunda parte Es que Hay asedios Tanto Atacando Como defendiendo Y eso me parece Brutal Para el mundo Del Señor de los Anillos A ver Parece que estamos Como cerca De encontrarle Y lo dicho Los asedios Me parece que Le tienen que dar Bueno Que le van a dar Un toque al juego Que va a ser Muy 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 bueno Vale A ver Vale Perfecto Vale Otro más Cuidado Que hay gente Y les veo Tengo un arco ¿No? A ver Vamos a esperar Que se vaya El del fondo A ver Con el segundillo Me voy a acercar Un poco el micro Porque lo tengo Un poco lejos Ahora en teoría Se debería escuchar Un poco más cerca Mejor Vale No sé por qué he hecho eso La verdad Pero bueno Me ponía que lo hiciese Vale Vale Le mato Le mato No está muerto No le puedo matar ¿Por qué no muere? Vale Vamos para acá Salimos corriendo Perfecto Perfecto Vale A ver Por aquí No parece que haya nadie Vale Yo creo que tenemos que meternos por aquí Matamos con su filo Vale 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 Hemos alertado un poquito A todo el mundo al final Pero bueno A ver No me acuerdo muy bien De los controles Vale Triángulo es Contraataque Vale Vamos a ver Es que no sé Vale 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 Me parece que Círculo es como ataque rápido O sea ataque fuerte Perdón Vamos ¿Por qué no les mata tío? Vamos 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 Ah vale R2 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 Para matar a uno Cuando está en plan Atontado en el suelo Vale 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 Eh Chicos Si se escucha algo En plan En teoría se debería escuchar todo bien ¿Vale? Pero si hay algún fallo de sonido y tal No he hecho pruebas antes de empezar Siempre suelo hacer Pero es que Justo acaba de salir el juego ahora Y por eso Me he puesto a grabar como un loco Porque tenía muchísimas ganas de probarlo Y como digo No he hecho ninguna prueba Entonces a lo mejor se escucha A lo mejor el juego Un poco más bajo Que mi voz Demasiado bajo El juego me refiero O viceversa En teoría Mi voz se tiene que estar escuchando Muchísima más alta que el juego Pero no sé si es demasiado O no Así que Como digo Si no se escucha muy bien En el segundo capítulo Se escuchará bien Así que no os preocupéis Aunque espero que este Se esté escuchando perfecto Uff Es ya la araña Te he llamado por una razón Quiero que me lo devuelvas Ahora mismo Eres valiente Para ser un hombre Pero no será tu espada La que lo salve ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir Yo ya lo he Dado todo No Todo no Al menos aún Quieres el anillo Me darías el anillo A cambio del espectro Y despertarme a su lado En tu telaraña Ella la araña Siempre cumple Su palabra Yo tampoco lo entregaría Espera ¡Taleon, no! ¡Taleon, no! Me impresionas, Montara Mucho ha de significar para ti Coge a tu títere Antes de que muera Nos has condenado Talion Su poder ya era inmenso Y ahora le has dado el mío He depositado toda mi fuerza vital En ese anillo Debemos recuperarlo, pues ¡Venga la araña! La guerra que viniste a librar no está aquí El anillo se ha perdido Mira, pues Hacia Minasidil Y los ejércitos del Señor Oscuro Mira hacia el Palantir Sauron No se detendrá Hasta que toda la Tierra Media Sea dominada Debemos proteger el Palantir Mina Sicil Debo saber si la visión De la Araña Es cierta Vale Pues hemos perdido El anillo Hemos recuperado A nuestro compañero Y Vamos a ir a Minasidil Por lo que parece Que si no recuerdo mal ¿Vale? Minasidil Es la ciudad Que sale En la tercera película De los señores anillos En la que va Faramir Con su Ejército Con su Guarnición A defender Del desembarco De los orcos No estoy muy seguro ¿Vale? Para nada seguro Ya os lo digo No estoy absolutamente Para nada seguro Pero Creo que es esa No estoy Me parece No sé A ver Vale Primer acto El asedio De Mina Sicil Vale Ya tenemos Un asedio De primeras Me encanta Ojalá hiciesen Un juego De señores anillos Basado En la historia De señores anillos Porque este juego Está basado En el mundo De señores anillos Pero La mitad De la historia Se la inventan Vale Pues creo que no es Lo que decía yo Vale A ver La tierra media Sombras de guerra En el título Lo encontraréis En inglés En la miniatura Perdón Me lo ha hecho Un amigo Semajabitsu Muchas gracias Desde aquí Estaba claro Que iban a discrepar Con esto Vale Perfecto Vale Interrogamos Revelar información A ver Este capitán Es comandante Siempre estará rodeado Por su banda De soldados Vale Hostia Le ha reventado La cabeza Chaval El capitán Que dirige La búsqueda Está en la ciudad Baja Entonces No avanzará Más Toma La ciudad Baja Y serás Un soldaducho Pero si tomas La ciudad Alta Serás Un rebar Vale Le matamos Porque no sé Que hacía Esto Vale No sé Que coño Hace esto Vale Matamos A este También Vamos a ir De forma sigilosa Aquí hay otro General Me parece Vale Viene 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 Vale Le interrogamos Perfecto Más información Que nos van a dar No puedo cambiar Sí Vale Y vale Es que Es este Vale 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 Perfecto Y ahora le peto la cabeza Madre mía Tú Que heavy ¿No? O sea Muerdes ¿Ves tú? Vale Vale Vamos a matarle Ala Otro menos Por ahí viene otro Uepa Vale Yo creo que aquí me ve Pero bueno Vamos a tirarnos Vale Viene Y muerto Perfecto Vale Vale Le mantenemos Y le interrogamos Perfecto Vale Otro más A ver Vamos a revelar Información De este hombre O es que Este porque está tocado Porque este está en toda la batalla ¿No? Vale Vale Vamos a revelar Información de este hombre Vale Vulnerable El sigilo Vale Perfecto Le petamos la cabeza Vale 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 Muerto Perfecto Salimos corriendo Porque está A 200 pies Allí un pavo Hostia Me ha pillado Tú Vale Tengo un arco Mantenerle a dos Para apuntar Mantenerle a dos Para cargar el tiro Suelta Suelta para Vale A ver Vamos Vale Vale Perfecto La cosa pinta mal Para los gondorianos Debemos ayudarnos El palantir Es un artefacto Poderoso Si nos hiciéramos Con él Cambiaríamos Las tornas Son huellas Vale Tenemos esto aquí Aquí hay más Vamos a cogerlas Antes de irnos A ver Solo estas No voy a volver más atrás Vale ¿No puedo cogerlas O qué? Vale No puedo cogerlas Pues muy bien Vale Vamos para allá A ver Tenemos aquí Las huellas marcadas Perfecto Tenemos aquí Más flechas Elficas A lo mejor No puedo coger más No A lo mejor No puedo más Vale Detona barriles Con un Mantepulsa Y pulsa R2 Para realizar Un tiro rápido Vale Perfecto Nuestro objetivo Son los capitanes Hostias Vaya sprint ¿Tú? A ver Está ahí arriba ¿No? No Vale Está ahí Confuso Confuso por el sigilo Eh A ver Daño Dañado por ejecuciones Si le Se le puede herir Con ejecuciones Pulsad Triángulo más Círculo Cuando tengas La potencia Del completo Queda confuso Después del ataque Sigiloso Clase avanzada De valores Quiere luchar a su lado Los que le permiten La rienda sueltas Pero sí Y Inmune a su ataque A distancia Vale Vale Un momento A ver Es que me pica la nariz Vale Vamos para acá Y es por aquí Yo creo que llegamos Bien Vale Por aquí Vale Bien 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 Vale 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 Me queda confuso Después del ataque Sigiloso Y le puedo hacer Triángulo más Círculo Cuando tenga La barra de potencia Cargada al completo Vale Eso no sé lo que es Hostias Me ha pillado tú Ah Me ha dado Tío Vale Bien 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 Estás asesinado Perfecto Perfecto Cogemos equipo Vale Esperemos inventario un momento Que si no No me deja hacer nada más Equípate para aumentar tu poder Y potenciar tus habilidades Las victorias contra capitanes Más poderosos Dan equipo de mayor calidad Vale A ver Vale Tengo una espada de nivel 1 De nivel 5 Vamos a mejorar esta Esta no la puedo mejorar ¿Verdad? Vale No puedo Vale Vamos a matar a los otros Que están aquí Vale No hace falta No los suficientes Mina Sicil Aún resiste Estamos a punto de perder La ciudad media Cerrarán el portón Si no lo han hecho ya Tenemos que llegar arriba Lo antes posible Caminaré Tras de ti Espera ¿Cómo te llamas? Idril Talion No te quedes a la zaga Talion Ya hemos perdido Muchos hombres Vale Tenemos una amiga Que nos ha ayudado En realidad Así que vamos a correr Vamos 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 Bien Alamada ese ¿Cómo se mataba? Vale Vale Era L1 Triángulo Si no me equivoco Que bueno He fallado tú Vale Están atacando A nuestro compañero Vamos 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 Vale Tengo que ir para allá Tengo que seguir A la mujer esta Vamos Vale Bien 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 Vamos 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 Ahí estamos ¿Cómo era tío? Es que no me acuerdo Vamos Vamos Tenemos que seguir a nuestra compañera Para allá Vale Ahí hay malos Los veo desde aquí Ahí arriba hay un Una cosa que explota ¿Dónde se cierra tú? Vale 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 A ver Seguimos a nuestra compañera Va a decir que ayudemos aquí ¿Va a decir que ayudemos aquí o no? No 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 Vamos Vamos Despejamos la zona Vale Vale Vamos 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 Me ha dado y no me he dado cuenta Estoy cerca de morir Me han dicho ¿No? Así Tranquis Ahí hay alguien No Venga Vámonos Que cierran el portón Y nos quedamos fuera Y nos matan Nos matan a todos Vale A ver Igualmente yo no moriría Soy el puto amo Me he quedado sin concentración Así que nos vamos Vale A ver aquí Malos Sí Hay que despejar Vale no Cinemática chicos Vamos A prisa Bajo el portón Ya sabéis En marcha Vale Vale Me quedo en plan Mantén cuadrada Hasta que aparezca la aguja Suéltalo Para realizar un potente ataque Horizontal Vale Vamos Vale 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 Bien Bien Me gustaría recuperar la vida Si es posible Vale Este está ¿Qué le pasa a este? Este está muerto ¿no? Digo yo ¿no? O sea está como muy amorfo Vale Ya está Y este debe ser como el capitán O el comandante O algo de eso El que está comandando El que está Dirigiendo las tropas Hemos perdido la ciudad media Han pagado caro Hasta el último palmo de terreno Pero ahora es suya Entonces nuestro destino Se decidirá aquí La muralla interior Es la más fuerte Y tenemos el doble De arqueros No podemos igualar A los orcos En número o ferocidad Nuestro pueblo Ya ha repelido Otras veces a Sauron Pero no sin perder Algo para siempre Ya Eso es muy cierto Ve al gran salón Asegura las reliquias Mi lugar está Asegúrate de que las llevan A GENE ZARUN Es una orden Es su padre seguro Por favor entiéndelo Debemos proteger Nuestros tesoros A toda costa Y si Es una orden Me encargaré de ello Pero volveré a la muralla Antes del siguiente asalto O no A lo mejor no es su padre Un montaraz de la puerta negra Oí que habíais muerto todos Oíste bien Si vienes a luchar Por Minasifil Montaraz Preséntate ante el capitán Varanor No he venido a unirme A tu ejército general Sino por el Palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir Estará a salvo No obstante Estamos atacando A los capitanes enemigos En la ciudad baja ¿Quieres sembrar el terror Entre sus filas? Si Ya es hora De que saboreen El miedo Los hombres están reunidos General Vale Parece un plan interesante Y nosotros vamos a ayudar A ese plan Pero chicos Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Llevamos media horita De primer capítulo Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Al like Que ayudáis muchísimo Suscribiros al canal Si queréis ver este juego Completo O muchísimos otros Que subimos O vamos a subir Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós